hola a todo bienvenido una vez más a su canal de filósofo internacional 2.2 el día de hoy es 26 de noviembre del 2020 vamos a hablar de las declaraciones de uno de los abogados que trabaja junto o en equipo con la doctora sydney powell la exfiscal se esperaba que el día de ayer o el día de hoy estén presentando la demanda por las irregularidades electorales en georgia un abogado que ha estado trabajando junto a la exfiscal dice que esta acción es legal y que es 100% verdad escuches 100% verdad sobre el fraude que hubo en las recientes elecciones norteamericanas la abogada sydney powell quien ha trabajado con el equipo legal del presidente donald trump presentará una demanda importante en georgia relacionada con el fraude electoral según el abogado con sede en atlanta y el conservador linwood quien ha presentado demandas en apoyo al presidente trump dijo lo siguiente en un tweet he trabajados de cerca con sydney powell y otros durante las últimas semanas escribió en twitter este martes 24 de noviembre la demanda que a sydney presentará mañana en georgia dice la verdad los enemigos de américa negarán sus acusaciones no les crean créanme a sydney y a mí amamos américa y a la libertad nuestros enemigos no agregó su publicación with quien presentó a varios clientes como los padres de john bennett ramsey a herman clankane expresidente gary condit y a richard yewell a power de quien representó con éxito al asesor de seguridad nacional de trump al teniente general michael flin no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios tras el tweet emitido por wood el comentario de wood se produce varios días después de que los abogados de trump rudy giuliani y jenna ellis dijeron que powell no estaba trabajando ya para la campaña por su parte giuliani le explicó a fox news sobre el estatus de powell diciendo creo que es porque estamos siguiendo y trabajando en dos teorías diferentes el exalcalde de nueva york no describe en qué está trabajando powell el equipo legal de donald trump dijo y se centra en la mala conducta de las elecciones por parte de funcionarios estatales en lugares como pennsylvania michigan georgia y otros lugares juliani dijo que los derechos constitucionales de donald trump se vieron privados en algunos de estos estados y predijo que algunas de sus demandas van a llegar hasta la corte suprema el próximo 6 de enero ahora toca esperar a ver si la noticia que dio lee wood se cumple y que se tengan más detalles sobre esta esperada demanda electoral en georgia que estaría encabezando powell quien llegó a decir durante las comparecencias de prensa que hizo y que giuliani y elis que trump fue quien ganó las elecciones y que tiene las pruebas de que fue por un amplio margen así que bueno repito se espera que se presente en los tribunales el día de hoy o el día de se esperaba el día de ayer pero se espera que se presente el día de hoy con las respectivas pruebas para presentar la demanda en la audiencia que le corresponde para defender a el presidente donald trump y defender las elecciones como tal bien entonces les puedo decir que debemos prepararnos debemos prepararnos porque algo viene en camino algo se está planeando y el triunfo de trump es seguro hay más información sobre esto pero lo voy a compartir más adelante vamos a hablar de la frase de hoy que nos la regala nada menos que el gran filósofo aristóteles sí dice lo siguiente la inteligencia consiste no sólo en el conocimiento sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica y esta es una gran realidad muchas personas pueden almacenar conocimiento pero si no saben cómo aplicarla en la vida diaria realmente no son sabios en lo que tú aprendes en la vida debe aprenderlo para usarlo yo siempre dicho en la en donde en las clases en la universidad donde he dado clases y compartibles he dicho ahí hay jóvenes y estudiantes que se preparan sólo para aprender para pasar una prueba un examen un test pero lamentablemente no aprenden por aprender o sea no aprenden para en realidad ponerlo en práctica en la vida y se ve casos como de personas que estudian matemática y dice pero esto de qué me va a servir de qué me va a servir para aprender tanta física aprender de repente química aprender biología a veces uno dice pero para qué el conocimiento es muy importante entender la vida entender lo que ocurre el por qué ocurren las cosas y por qué se da los fenómenos el cómo explicar el por qué ocurren las cosas todo esto es parte de ese proceso que nosotros hacemos de aprendizaje entonces el día de hoy mentalízate en aprender para aprender no para aprobar una prueba no para quedar bien en una exposición no para cumplir una tarea aprende porque necesitas aprender para aplicarlo en la vida y si tú dices bueno pero yo aprendo biología en que lo voy a aplicar bueno el día que cuides un gato un perro tienes que aprender biología el día que tengas que hablar de inclusive del cuerpo humano tiene que aprender de biología entonces a conocer el ecosistema necesita aprender de biología si quieres hacer un cálculo para construir unas gradas tiene que aprender matemática tienes que aprender aritmética tantas cosas que son necesarias para la vida entonces aprende utiliza ese tipo de inteligencia porque porque eres especial y yo creo en esa capacidad que tú tienes nuestra mente es una esponja y tú tienes esa capacidad de recibir y de guardar esa información así que lee todos los días léete un libro semanal léete lo que tú puedas leer estudiar analizar comprender pero que valga la pena dale un abrazo rompecostillas un beso rompecachetes le quiere mucho mil bendiciones y y y y y y y y y